¡Gracias! Porque a ella le doy una receta. Se prepara la chava en los días y un mes y cuatro meses. De San Casino. A ella no está pendiente. Gracias. 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 si los partidos no los bien nos han dado que porque no estamos sentados estamos acá desde las 10 de la mañana